Bueno, estos mercados son extraordinarios, son mercados que se hacen para reivindicar precios justos para los agricultores, para que puedan vivir de su profesión dignamente y lo que hacemos es que vengan agricultores aquí y agricultoras a los mercados a vender directamente sus productos a acabar de cosechar de la huerta de Valencia. Bueno, esto se ha hecho un calendario de ocho mercados que se va haciendo más o menos cada mes, mes y medio, en diferentes, hay cuatro que son en la ciudad de Valencia y se hacen en diferentes barrios, y luego se hará uno también, no, se hacen otros cuatro, en cuatro pueblos del Horta, tanto del Horta Nord como del Horta Sud. Sí, y bueno, lo podemos decir ya, el próximo será el sábado 4 de marzo en Catarracha. Efectivamente, esto es beneficioso para todos, es muy importante ese encuentro que hay entre consumidor y agricultor y luego también es beneficioso en el sentido de comprar alimentos de proximidad, alimentos que no han tenido que estar un tiempo en cámaras conservándose, sino que muy rápidamente pasan del campo al consumo, ¿no? Y eso hace que tengan más vitaminas y que sean más sabrosos también, claro. Sí, da gusto venir a estos barrios de Valencia que todavía tienen como un poco de espíritu de pueblo, ¿no? Que han sido pueblos hace no tanto, y eso se nota. Y la gente le gusta salir a la calle, le gusta encontrarse con los productores y comprar directamente. Bueno, yo creo que lo primero sería probar que provee la calidad, ¿no? Que al final, la venta cuando se hacen grandes superficies es más complicado a veces el mantener la frescura cuando se gestiona tanto volumen y cuando se compra directamente a un agricultor o en un pequeño negocio o en un mercado incluso, es todo más directo, todo fluye más rápido, al final consigues mucha más calidad y muchas veces también hasta cunde más, ¿no?